En un rodeo de Riverside, California, mientras el intérprete cantaba ante su público suequino se movía con gracia ante la música, cuando intempestivamente cayó al suelo, convulsionándose ante la sorpresa de Ezequiel, que pudo bajar a salvo tras el desplome del animal. El cantante se acercó desesperado a su caballo, mientras la gente de su equipo trataba de quitarle la montura y el bozal para auxiliarlo a superar la crisis. Los veterinarios llegaron a la conclusión que el caballo murió de un paro cardíaco. A pesar de que gozaba de buena salud, Ezequiel tenía nueve años con el animal y al morir este, Ezequiel pidió un aplauso al público para suequino, al que consideró no sólo su familiar sino un fiel compañero en sus actuaciones en vivo.